Uy, 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 espere, 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 caballero Eh, aparqué por aquí mismo Perdón, señorita, es que no lo había visto en el coche Cuidado, eh, al aparcar Cuidado, que me atropellas Pero bueno Bueno, mira, ahí mismo, da igual, así mismo Eh, te acabas de sacar el carnet o qué? ¿Qué le pasa a tu coche? Nada, es que es un coche bailarín Ah, ya se ha calmado, menos mal Vale, ¿qué te trae por aquí, por el Hotel 23? Bueno, que básicamente yo me voy a quedar más días en el hotel Pero me voy a quedar de necesidad ¿Pero y por qué te vas a quedar en este hotel? ¿Te ha pasado algo? No, pero el tipo quiero quedarme, no sé Ah, vale, es que mucha gente viene aquí porque les echan de casa Y el hotel más cercano les pilla esto siempre Pero bueno Si no tienes problemas familiares, pues mira, mejor, ¿vale? Eh, vale, te voy a enseñar un poquito, ¿vale? Por aquí está la recepción Que por cierto Te voy a cobrar la habitación Que son 50 euros Por noche Vale, thank you Vale, y ahora te voy a llevar a tu habitación Aunque bueno, aquí si quieres tienes como un bar Pero no hay nadie No sé por qué curiosamente Desapareció La mayoría de la gente que trabajaba en este hotel No sé por qué, la verdad Y bueno, tu habitación está aquí arriba Sígueme Aquí Ten cuidado con el ascensor Porque no funciona, ¿vale? Vale, vale Vale Eh, una cosa No sé, está prohibido Prohibidísimo probar, ¿vale? Vale, como ves Es una suite Porque Es un hotel que tiene su baño propio Que es gigante Con su cocina Y bueno, pues su habitación Y tienes una tebrazo espectacular Que ya quisieran muchos Con vistas hacia el mar Hacia la ladrilla Y tal Bueno, esta es tu habitación básicamente Y bueno, te voy a enseñar un poco Algunas zonas turísticas de esta ciudad ¿Vale? Bueno Esos accesorios son del anterior inquilino Pero bueno Lo que se queda Se queda Así que para ti Da igual Pero no se puede probar ¿Recuerdas, eh? Bajemos por aquí Vale Eh, si quieres Vamos en tu Lamborghini O como quieras Sígame ¿El qué? No, no Es que no tiene Coches propios Eh, sí A ver si Si quieres te llevo mi coche Que es este de aquí No está bien aparcado Porque tampoco Se me de muy bien Sube Vale Vale Te voy a enseñar Básicamente Mira, esta de aquí Es mi casa Como ves Lo tengo al lado del hotel Por si pasa cualquier cosa Esta de aquí es mi casa Que por cierto Tengo aquí a mi A mi pareja Oye Que mira Que este es el nuevo inquilino del hotel Hola Hola Pues la nueva inquilina del hotel Yo María Carmen Menchu 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 Pues esa Sí, sí Vienen muchos famosos Ven, sígame Seguirme Le estoy haciendo un run turístico Por la ciudad Vale Uy, me queda poca gasolina Sí, bueno Vamos a la gasolinera Un momentito Vale Bájate tú A echar gasolina Echa gasolina Va Ok A ver Voy a ver Que hace la chica esta A ver Ah, bueno Ha cogido un Un escudo, parece Pero no lo ha apagado Me parece O sí Oye, oye, oye ¿Qué haces? ¿Estás robando? No Ah, bueno Eh, bueno Voy a hacer como que no he visto nada Vámonos Que ya está lleno el depósito Vamos Vale, voy, voy Espérate Estoy cogiendo aquí Bajo mi de eso Vale Bueno Lo que digo Como si no hubiera visto nada Sí, mejor Bueno, bueno Que le ataca el de la tienda Señor Señor Vale Ya está Yo no he hecho nada Yo no he visto nada Soy buena people Vámonos Va, subiros Vale Os voy a enseñar Otra parte turística Aquí Tenéis El Joely Vale Aquí Este sitio en verano Se llena hasta las francas de gente Y se arman unas fiestas Que lo flipas La verdad Aunque hay más zonas así No ves que es zona de playa Pues hay muchos turistas Y bueno Aquí tenemos La heladería Más famosa De todo El mapa Pues no Pero me da igual Vale Esta es la heladería Tampoco hay nadie Esta Esta un poco vacío Pero bueno Están buenísimos Los helados de aquí Pero bueno Vamos a regresar El que Sí Todos los coches Básicamente Sube, sube A ver Ay que mal va el coche este De verdad Exactamente Es como el paseo marítimo También hay tiburones Por la playa Así que ten cuidadito ¿Vale? Estamos infringiendo Unas cuantas normas Vale Que de normas Estamos infringiendo Voy a aparcar aquí A ver Ahí va Ahí va Ahí va Me he chocado Con tu lamborghini Señora Lo siento Lo siento Lo siento Se lo pagaré Se lo pagaré Tranquilo ¡Eh! Pero no me atropelles Que voy a decir A la policía Que me ha atropellado Eh Bueno Ya estamos en paz Ya estamos en paz ¿A dónde vas? Abárcalo aquí Ay madre mía Que conducción Venga va Que te llevo a tu habitación De regreso Venga Venga Señora Sabes dónde estaba Tu habitación ¿No? Sí Vale Una planta más Para arriba Está tu habitación Aquí En esta planta De aquí En esta planta Ten cuidado Bueno pues Te voy a dejar aquí ¿Vale? Así que Que tenga una buena noche Bueno una buena tarde Vale ¿Qué hace? ¿Qué gritos da? Espérate Señora No puede gritar ¿Vale? No puede gritar Señora Que no puede gritar Está prohibido gritar Uy Perdona Pero que no puedes gritar ¿Vale? Que se te oye desde lejos Ven aquí Ven aquí Tenemos que hacer algo Con la señora esta Porque Resulta que también roba Y yo no quiero competencia En esta ciudad La verdad Yo creo que tenemos que deshacernos de ella Vamos a pillarla robando ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué estás haciendo? Está prohibido robar Está prohibido robar Bueno Saca el arma Bueno señora Que no te voy a hacer nada Que te voy a contar mi historia Bueno Que te la voy a contar Mira Te voy a dar dos opciones Mira La primera te voy a contar mi historia Yo Y mi amiga Realmente no somos pareja Somos dos ladrones Que bueno Nos hemos hecho con esta ciudad Hemos matado a la mayoría Y también Hemos atado Al dueño de este hotel Por lo cual Yo no soy el dueño de este hotel Ni mucho menos Pero este Este pipa de aquí ¿Cómo va a ser dueño De este pedazo de hotel De cinco estrellas? Bueno Una cosa es que No queremos competencia En esta ciudad Así que te doy Tres opciones mejor Una Irte de esta ciudad Y robar en otro lado Que no sea esta zona Porque esta zona es mía Y de mi amiga Otra opción Que te unas con nosotros A hacer los golpes Robar bancos Y demás O tres Que si no quieres ninguna De los dos Bueno pues te pego un tiro En la sien Y ya no vuelves a ver La luz del sol ¿Qué te parece? ¿Cómo que te vas a llevar A la policía Si eres ladrona Pero tú eres mongolá Vamos a matarla Te vamos a matar Eh Tomar por saco Ya no hay ladrona ¿Te lo puedes creer? Que le doy Tres opciones Tan fáciles Y si dice Me voy a llevar A la policía ¿Cómo se va a llevar A la policía Si ella también ¿Proba? Aparte Podemos desaparecer Bueno no No hace falta Si ya nos hemos cargado Medio vecindario Yo creo que Nos quedamos por aquí Y ya ¡Hostia el Lamborghini! ¡Hostia! ¿En serio? ¡Oh! Que ha abrancado la primera Vamos a ver Cuánto coge esto Vamos a ver Bueno 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 Si esto parece Brian McQueen Mira como cobre ¡Eh! Que me estampo Brian McQueen Bueno mira Vámonos de esta ciudad Y nos vamos A la de al lado Y vamos a probarla De al lado Mira un taxi Cuidado taxi Señor ¿Qué haces? Vale A la ciudad De al lado Marcamelo en el GPS ¡Ay! Que me choco Sí marca Sigue la carretera Recto Y llegamos de una Vale perfecto Pues sigo la carretera ¿Esto tiene combustible Infinito o qué es lo que? Madre mía Pues para allá Velocidad pilla ¿No? Joder ¿Habías conducido Alguna vez un coche De estos? Porque yo no Vale hemos llegado Bueno Ya hay aquí un barco ¡Eh! Bueno 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 Como zumba Este coche Este car Es la leche Vale pues mira Perfecto Mira vamos a aparcar por aquí Vamos a meter el coche ¿Dónde? ¿Dónde? Por aquí En los arbustos estos Vale Vamos a preventar el coche Como si se hubiera estrellado al árbol Bueno Este árbol mejor Y como si hubiera explotado ¿Vale? Vamos a preventarlo Así no dejamos pistas Y si buscan al hombre ese Nadie ha sido Vamos Vale va a explotar ya Va a explotar Tres ¡Uh! Que explosión loco Ha sido el coche volando Vale pues ahora Lo que tenemos que hacer Es llamar a la policía ¿Vale? Vale perfecto Hola policía Bueno mira Es que ha habido una explosión Aquí en la ciudad De estas De setos sagrados Y bueno El conductor Ha desaparecido O sea Se ha hecho ceniza Así que bueno Pásate por la calle Fuencavral Y ahí estará El coche Ahora lo ¿Vale? Vale me ha dicho la policía Que enseguida va a haber el caso Vale vamos a colarnos Por ejemplo En esta casa de aquí Que parece que están A ver Lo compruebo ahora Si están de vacaciones Pues nada La puerta encima Se la han dejado Medio estropeada Así que perfecto Nos quedamos aquí a vivir Bueno a vivir A probar Una temporada Me encanta Me encanta Todo lo que hay Vale mucho dinero Luego lo vendemos En el mercado negro Y nos logramos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!